hola chicos cómo están hoy vamos a hablar de la energía en las estrellas para eso trabajaremos el tema del ciclo protón-protón fusión y fisión comencemos hablemos un poco de las estrellas una estrella es un cuerpo celeste pero qué quiere decir que es un cuerpo celeste básicamente lo que quiere decir es que puede ser observada en nuestros cielos a simple vista o a través de telescopios las estrellas emanan luz propias de a partir de reacciones nucleares que ocurren en su interior pero qué son las reacciones nucleares para entender qué es una reacción nuclear primero hagamos una rápido repaso por su definición una reacción nuclear es una reacción en la que intervienen núcleos atómicos que a diferencia de las reacciones químicas se generan no nuevos compuestos químicos sino que se forman nuevos elementos con propiedades completamente diferentes existen dos tipos de reacciones nucleares la fisión y la fusión nuclear en este vídeo vamos a explicar ambas con el fin de poder entender cómo se genera la energía en las estrellas para empezar vamos a empezar hablando de la fisión nuclear una fisión nuclear es una reacción nuclear en la cual tenemos una partícula pesada que se va a dividir en partículas más livianas como por ejemplo el caso del uranio un elemento muy pesado que en un reactor nuclear puede ser bombardeado con neutrones para que se produzca la fisión y con ella liberar una gran cantidad de energía acá en esta imagen les muestro un dibujito de lo que sería una fisión nuclear vemos como el núcleo que nosotros llamamos ave es bombardeado con neutrones y se originan dos nuevos núcleos más livianos o dos partículas más livianas a y b y también se liberan neutrones que van a ser o pueden continuar con diferentes fisiones de esta manera se podría generar una reacción en cadena ahora vemos un poco de la fusión nuclear una fusión nuclear es una reacción nuclear en la cual dos partículas de llanas se unen para formar una partícula mucho más pesada la fusión libera mucha más energía que una fisión pero se necesita condiciones mucho más difíciles de alcanzar para que se produzca es por esto que los reactores nucleares utilizan fisión y no fusión una de esas condiciones difíciles que se necesitan alcanzar es las altas temperaturas que requiere la fusión en la imagen que tenemos en esta diapositiva podemos llegar a ver un esquema un dibujo de lo que representa que representaría en sí a una fusión nuclear bien una de las cosas importantes que hay que mencionar es que en las estrellas se producen fisiones y fusiones nucleares si en el núcleo de una estrella se alcanza temperaturas sumamente altas que pueden llegar hasta 10 millones de grados celsius muy altas estas condiciones son óptimas para que se generen una fusión nuclear como ya habíamos hablado antes básicamente una de esas fusiones nucleares que pueden generarse es entre partículas de hidrógeno para dar lugar a partículas de helio que son mucho más pesadas sin embargo el proceso no es tan sencillo sino que ocurre una serie de fusiones y fisiones que dan lugar a que se generen una partícula de helio y muchísima energía que es la misma que llega a nosotros en forma de luz y calor pero mucho tiempo después bien empezamos a hablar del ciclo protón-protón el ciclo protón-protón es una serie de reacciones nucleares que ocurren en el centro de una estrella como por ejemplo nuestro sol si existen otras series de reacciones nucleares pero este ciclo es el más común y frecuente de hecho es lo que está ocurriendo en el interior de nuestro sol en este preciso momento vemos ahí una imagen del sol si la mayor parte de nuestro sol está formado por núcleo de hidrógenos estos núcleos de hidrógenos son en realidad protones cada núcleo hidrógeno es un solo protón si pueden revisar mirando la tabla periódica en la que van a encontrar la cantidad de protones electrones y neutrones que tiene comenzamos a analizar qué es lo que sucede en este ciclo vean también las imágenes que les voy compartiendo en cada diapositiva para ir guiándose en lo que les voy narrando si cuando se llegan a temperaturas de 10 millones de grados celsius dos núcleos de hidrógeno es decir dos protones se juntan estos se fusionan formando una partícula mayor formada por dos protones sin embargo a esas temperaturas ocurre algo bastante espectacular que es que uno de esos protones que tenemos se va a transformar en un neutrón este proceso va a recibir el nombre de transmutación cuando esto va ocurre si se liberan otras partículas más pequeñas esas partículas las vemos en la imagen que son ese electrón con carga positiva que no es que me equivoqué sino que se llama positrón que básicamente es eso un electrón con carga positiva y un neutrino que es lo que se representa en la imagen con eso que parece una vez corta pero que en realidad es la letra no bien esta nueva partícula que obtuvimos recibe el nombre de deuterón no es necesario que se acuerden podemos llamarlo nueva partícula básicamente esta nueva partícula fusionará con otro protón sí y así vamos a obtener una partícula compuesta por dos protones y un neutrón sí como se ve en la imagen esta partícula está nueva así que está formada por dos protones y un neutrón recibe el nombre de helio 3 no es el elio que tenemos en la tabla periódica todavía no en este proceso se libera grandes cantidades de energía en forma de rayos gamma bien por otro lado por otro otra región de nuestro sol o vamos a decir de la estrella que estemos tomando por como ejemplo que en este caso es el sol el proceso que les acabo de relatar vuelve a ocurrir es decir está ocurriendo lo que da como resultado que se esté formando otra partícula de helio 3 tal y cual vemos en la imagen para finalizar el ciclo de otro protón estas dos partículas de helio 3 formadas se van a fusionar entre ellas sí formando ahora sí una partícula de helio 4 que es ese que si tenemos en la tabla periódica que tiene dos protones y dos neutrones y además se van a liberar dos protones que lo que pueden hacer es comenzar el ciclo nuevamente en este proceso se liberan grandes cantidades de energía algo importante a mencionar es que yo les había mencionado algo de la fisión y en el relato no dije nada bien acá cuando se forman cuando se forman no cuando se fusionan estas dos partículas de helio 3 esos dos protones que se liberan se liberan gracias a una pequeña fisión que ocurre en esta parte del proceso con esto ya cerramos la idea de lo que es el ciclo protón protón la imagen que les dejo abajo es un resumen gráfico de lo que es este ciclo muchas gracias gracias